...que te está apoyando incondicionalmente. ¿Qué les puedes decir allá a todos tus seguidores a través de tu página? Bueno, primero que nada, no sé hablar tanto aquí en el micrófono, pero me siento súper feliz y contento que no sé ni cómo explicarles. Ya que les comenté hace rato que iba a ser un en vivo mañana o pasado para darle las gracias a toda la gente que me fue allí en TikTok y en mi página de FES, que nos andan comentando machín en el TikTok de los grandes de Tijuana, ahí en el video que subió de mi corrido y también a mí ahí en el TikTok mío ahí. Bortando ya un poco de héroe, pero no es escandaloso. Y ya ando bien contento, súper contento mi gente. Saludos para todos, gracias por su apoyo, los quiero mucho. Ya saben, de todas patas peludas, traiga dinero, la bolsa no traiga. Aquí me van a ver a mí igual, feliz como una lombriz. Aunque vengan las seguidoras aquí, ya como a Silvina Sánchez, a tirarme piña jeire ahí, la jeire de la seguidora de José. Dijera a mi cara, me la paso. Dice el corrido, la calma no me han quitado y ni me la van a quitar hasta que me muera. Ay, paturo. Se nos apasionaron a Felicia en mi tatsira. Súbete en mi tatsira que te voy a roma. Rom, rom, rom. Imagínate aquí. Ay, paturo. Gracias a todos los que me apoyan, aquí vamos a seguir echándole ganas. Aquí con mis compas, los grandes de Tijuana y José. 7x4, ya pueden escuchar la historia, las burras, ahí en todas las plataformas digitales ya la pueden descargar. Ese jefe de jefes Jefe de Nuevo Laredo Que pronto se le olvidó Ya andábamos de pateros Hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a José Torres ¿No dice la gente que lo traicioné?